Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sabrina Ponce, actualmente laboro en la caleza y tengo aproximadamente dos años de experiencia en la cocina. En esta temporada de Sembrina me gustaría enseñarles un postre fácil, porque yo sé que no todos podemos estar en casa preparando la cena o queremos a lo mejor agilizar las cosas, no queremos estar todo el tiempo en la cocina preparando, sino conviviendo con la familia. Entonces decidimos mostrarles esta versión de pie de manzana con nuez, solo que va en un vasito, lleva igual la base y encima el relleno. Para esto necesitamos galleta maría, mantequilla derretida, se hace la base como cualquier pie normal. Para el relleno necesitamos manzana, azúcar mascabada, mantequilla, nuez, canela y romero y brandy. Empezamos derritiendo la mantequilla, agregamos la azúcar mascabada para que se haga un tipo caramelo, después agregamos la manzana, la canela y la nuez. Dejamos que se incorporen un momento, después agregamos el romero y terminamos poniendo con brandy. Este postre va tibio, ya si ustedes gustan no pueden servir frío, pero va mejor así, se puede acompañar con nieve si gustan. Y también yo agregué unos toques de fresa para contrarrestar lo dulce con algo así. En mis redes sociales, en Instagram estoy como sabrinaaponce, doble A y todo pegado. Y en Facebook estoy sabrinaaponce. Ahí de vez en cuando subo cosas de cocina por si gustan seguirme para más tips.